Para resolver esta división empezamos viendo este primer número, pero como es menor que el que está aquí adentro que es 9, entonces todavía no se puede. Tomamos al otro más. Ahora es 50. 50 es más grande que 9, ¿verdad? Ahora sí se puede. 9 por cuánto me da cercano a 50? 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. Me paso, entonces con 5 está bien. 9 por 5, 45. Ahora se resta. 50 menos 45 lo restan y va a salir 5. Como ya restaste, ahora baja su compañero acá a 0. Listo. Ahora de nuevo, para llegar a 50 ya sabemos, ¿verdad? Con 5. 9 por 5, 45. Resta 50 menos 45 y sale 5. Listo. Ahora, otro número que baje ya no hay. Y como no hay, se debe colocar acá 0. Pero como hemos puesto un 0 de donde no había ningún número que baje, acá tiene que ir punto decimal. Listo. Ahora sí. 9 por cuánto me sale 50? Ya sabemos, es por 5. 9 por 5, 45. 50 menos 45 sale 5. Ahora, como no hay número que baje, otra vez completamos con 0. Y como hemos puesto un 0 de donde no había nada, acá un punto decimal tenemos que poner. Pero como ya está puesto, seguimos nomás. A ver, 9 por cuánto me da 50? Por 5, que sería 45. Lo restamos y sale 5. Listo. Otra vez aumentamos un 0 y seguimos acá otra vez 5, ¿verdad? Y así va a ir aumentando 5, 5, 5. Entonces, este sería la división.